Sabores de Angola, un viaje cultural a través de sus comidas típicas. En el corazón de África, Angola esconde secretos culinarios que esperan ser descubiertos. Hoy, exploraremos sus comidas típicas. La influencia de Portugal, Brasil y las comunidades indígenas ha dado vida a una cocina rica y variada. Un viaje de sabores. Uno de los platos más emblemáticos es el funge, base de mandioca o maíz, acompañante perfecto para salsas y carnes. No podemos hablar de Angola sin mencionar el calulu, delicioso estofado de pescado o carne, con verduras, que define la sazón angoleña. Las frutas tropicales juegan un papel crucial, añadiendo frescura y color. La papaya, mango y guayaba endulzan la experiencia culinaria. El pescado seco, conocido como bacalao, es otro protagonista. Reparado de formas diversas, resalta la habilidad angoleña de conservar sus alimentos. Terminamos nuestro viaje con un sorbo de jinguba, una bebida de maní, ejemplo perfecto de la sencillez y riqueza de Angola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!